La vez pasada que hubo consejo técnico, les digo que son un acuerdo de todos los maestros que los primeros 15 minutos se utilizan para comer y los segundos 15 minutos para jugar. ¿Por qué? Porque se detectó, por ejemplo, que hay muchos que sí prefieren el juego que la comida, entonces hay varios que con tal de jugar no comen. ¿Por qué? Ajá, entonces eso es una de las cosas que se quería evitar. Aparte de que la otra situación que se detectó fue que cuando no estábamos así de esta forma puestos de acuerdo, había muchos ahí en la cancha, en la cancha techada. Un grupo por aquí, otro por acá. Entonces, también para evitar la saturación de tantas personas en un mismo lugar, también esa fue otra de las razones por las cuales se decidió que los primeros 15 minutos se comen en esta área de la comida. Les digo, ya si un maestro se lo lleva a comer a otro lado así, es decisión de cada maestro, ¿verdad? Pero se acordó que se comen y los segundos 15 minutos se juegan. Una pregunta, ¿en todo caso con qué grupos podrían jugar ustedes? Con los segundos. Correcto, porque los de segundo tienen el mismo horario que ustedes, digamos, ¿verdad? En cuanto a que todos salen al mismo tiempo, los primeros 15 minutos comen, los otros 15 juegan. Entonces, por ejemplo, yo sí he cuidado de mi grupo, que cuando ustedes salen, les digo, espérense en la que den el toque, porque ahorita están jugando los de primero. Cuando den el toque, ya los de primero se van y ahora sí ustedes se pueden ir a jugar. ¿Eso es lo que hemos hecho o no? Entonces, ya cuando terminen ustedes de jugar, pues se supone que es cuando entran los del tercero a jugar. Entonces, esa es la razón. Entonces, nada más para que me ayuden, si les vuelven a decir este, pues, ustedes, por favor, díganle. Es que los maestros acordaron que es de esta forma 15 minutos para comer y 15 para jugar. O si no, pues le puedes decir a tu maestro. Así les dicen, porque si no, me echan a mí la bolita y es como si yo, y no, fue acuerdo de los maestros. Y ahora, el que cada maestro, si está al pendiente o no de su grupo, pues también ya es cuestión de cada maestro. Yo no me voy a meter a eso, pero sí les pido, por favor. ¿Sí? Bueno, vamos a seguirle. Bien, seguimos entonces con esta, que no hizo casi nadie. Por cierto, ¿qué se piensa sacar mañana en el examen? Si no hicieron esta tarea, no creo que hayan estado estudiando para lo de los verbos la mayoría. Precisamente esta tarea, pues, era sobre puros verbos, les ayudaba mucho. Entonces, pues, no sé qué vayan a hacer. Y ¿saben qué? Yo creo que voy a estar dejando ahora sí más tareas para que esto que iban a hacer en casa, lo hagan aquí. Yo ya no me quiero atrasar tanto con contenido. Entonces, todo lo que no alcancemos a ver, se va a quedar de tareas. Así que, todos los que lo hicieron, se ponen a terminar. Y los que sí hicieron, que fueron poquitos, les explico con ustedes trabajo, lo de hoy, con ustedes. Los demás, hágan lo que no hicieron. Al final, vamos a revisar eso que se quedó de la clase pasada. Ok, um, let's go to, now, let's go to this, to this page. Ya les dije, los que no terminaron, a terminar. Y los que sí, que son poquitos, con ellos trabajo el día de hoy. Y ni modo, los demás se van a perder, no van a entender así, pero pues ya su problema de ustedes. Ok, it says, cantible, uncountable. Number one. It says, filter caps with a, and, what's the meaning of a, and? No. Ajá, some. Ok, some y any es como, dependiendo de lo que quieras decir, algunos, algunas. Ahorita vemos este ejemplo. Ahorita los vemos. En match the sentences to their pictures. Y relaciona las sentences a las pictures. Ok, les explico. In English, there are countable and countable nouns. What is a noun? ¿Qué es eso? What's the meaning of a noun? Un noun es un sustantivo. Den un sustantivo. It can be in Spanish or in English. A ver, acuérdense cuáles son los sustantivos y denme uno. Ajá. Limón, ¿puede ser uno? Sí. Ok. ¿Sal? Ok, pues ya es en inglés Bien, les voy a contar Les voy a preguntar más bien Mesa ¿Me pueden contar ustedes las mesas? Sí Ok, una mesa, dos, tres, etc. ¿Me pueden contar los salones? Sí Un salón, dos salones, tres salones ¿Los limones? Sí Ajá ¿La sal? No Pues no, no se puede contar la sal Ok Fíjense, entonces En español hay contable nouns Contables Por ejemplo, una mesa, dos mesas, tres mesas, cuatro mesas, etc. Y hay uncountable nouns Los que no se pueden contar Se escucharía raro que digas una sal, dos sales, tres sales Entonces, por ejemplo, en todo caso Si tu mamá Les puede preguntar a su mamá ¿Cuántas sales hay? ¿Sí les puede preguntar así o no? No, ¿verdad? ¿Cuántas sales hay? Te pregunto en todo caso que cuántas sal hay Por ejemplo, si ella quiere hacer la lista de compras Y te dice, fíjate lo que no hay Te diría, ¿cuántas sal hay? No, porque no la puedo contar Pero sí te preguntaría Perdón, más bien, ¿no cuántas sales hay? No, eso no te voy a preguntar Pero usted puede contar cuántas sal hay Y ustedes, ¿qué podrían responder a cuántas sal hay? Mucha poca Ajá, mucha poca Entonces es uncountable No se puede contar Ahorita vamos a ver más ejemplos Y es lo mismo O sea, es así en español Y nosotros lo sabemos Digo, no de forma consciente De que digamos Esto es uncountable No, lo sabemos Porque dominamos el idioma Bueno Lo mismo sucede en inglés Entonces vamos a ver cómo se manejan ahí Los uncountable y los uncountable nouns Exercise number one It says Bueno, ya leí la instrucción Number one Dice, there is What is there is? Ajá Hay Y dice por ahí apple Entonces, ¿dónde está la apple? ¿Ya la encontraron? Sí Bien Entonces, al lado donde está la apple Pongan el number one El número uno pongan ¿Y cómo contestarían? There is Ok, les voy a decir Hay ¿Se acuerdan ustedes? Bien Quiero poner yo Hay una mesa ¿Cómo pongo eso? Ajá Bien Una pregunta ¿Tengo otra opción en lugar de one? One An 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 o a An An A Acuérdense que a Es cuando se inicia La siguiente palabra inicia Con una Consonant Y an Cuando inicia con una vowel Entonces Es lo mismo que diga There is a table O There is one table Quiere decir que a o an Se utiliza para contables O para no contables Para contables Para contables Estoy contando Ajá Entonces por ahí si quieren ponerle que A y an Pongan unas pechitas Y pónganle que sería Contable O contable Quiere decir que entonces La manzana ¿Se puede contar o no? Puedes contar ¿Entonces cómo contestarían ahí Con There is a Ajá A o an 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 Que tiene vocal Vocal Entonces there is a knuckle Entonces fíjense Some y any Lo utilizan para Uncontable Para los que no se pueden contar Ahorita vemos ejemplos Ah Three There aren't Que no hay que Huevos Sí Ubiquen dónde están ahí los huevos ¿Dónde están? Aquí están A la primera A la esquina Ok There aren't Any Ex Ah Ok Any Miren cuando Cuando utilizan negativo Por ejemplo aquí There aren't Se completa con Any Any Perdón entonces sería Para contables Pero Negativos Si quieren ponerle así Contable negativo There aren't Any Ex Para empezar ¿Puedo contar los Ex? Sí Ajá One Ex Two Ex Three Ex 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 Los puedo contar Entonces es contable Pero si digo que no hay Este Ninguno No hay ningún Ningún huevo O nada de huevos There aren't Any Ex Ok Perfect ¿De qué te ríes? Claro aquí se burlan Ya les dije que más bien Parece que No pero varios de ustedes Luego sí Se andan Se andan burlando Yo no hablo en doble sentido O sea He estudiado como para hablar Este Así Entonces yo utilizo mi idioma Bien Les pido por favor Lo que yo hable No me lo tomen en doble sentido Porque no lo estoy usando así Si fuera una persona que no estudia Una persona de la calle Pues hablaré así Pero no es mi casa Ok Entonces There aren't Any eggs Y ojo Perdón También otra cosa No quiero decir que a alguien Que no estudia Le gusten hablar a todos así Pero si alguien Es respetuoso Por más que no haya estudiado Tiene valores Y no hablan así Y a veces Ni siquiera dicen groserías Y entonces A mí no me confunda There aren't any eggs Number five There is an Which Any Some No Sí Um Ok Ok Miren Son Algunos Alguno O algunos Tú dirías así No hay Alguns There aren't any Any Más bien sería Any Porque una pregunta ¿Pueden contar Sandwich? No Un sandwich Ok Entonces sería Any Si lo pueden contar Es any Cuando sea negativo Any Very Sand Any Sandwich Um Sí Yo digo que sí No Que no hay más sandwich O será El bread Ajá Sí sería más bien el pan Aunque más bien el pan No es No es el sandwich Como tal Number Seven There is There is Pineapple juice There is some pineapple juice There is an apple There is Ah Era los Pepeños De milagros ¿Dónde está el apple juice? A poco Apple juice ¿Dónde está el apple juice? ¿Dónde está el apple juice? Creo que es la copa Pineapple Pineapple juice Porque ahí les sale Más o menos Como si fuera Una Una rebanadita De pine ¿Pueden contar Ustedes el jugo? Sí Ajá Entonces ¿Cómo sería? There is Un 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 Pineapple juice Number Number Nine There aren't Any cakes Ajá Any cakes Nada de Ningunes de Pasteles There aren't any cakes There aren't any cakes There aren't any cakes There isn't Uh What is Uh Rice Arroz Ajá Can you Can you count Rice Listen to me Can you count Rice Can you count it No Sí Sí Puedes decir No Carla ¿Cuántos arroces hay? Uno Dos Así No Sí se puede Pero es muy así O sea No lo haces No lo harías ¿No? Si tu mamá te pregunta ¿Cuánto arroz hay? ¿Qué le respondes? Un paquete Ajá Un paquete Mucho Poco Ya no hay Entonces No lo es Uncontable No se puede contar Entonces Very same There is There is some Oh Ok Sería any There isn't any rice O sea Any Cuando sea negativo There isn't any Porque some Some es positivo Algunos ¿Sí? Some es positivo Algunos Sí va a haber Uh Next one There is Some What is Jam No Es el Entonces ¿Cómo contestan? There is A A Una Ok Next one There are Any 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 Porque es para Los negativos Any Any Oranges O sea El any Se usa para una negación En español No lo traducimos realmente Yo cuando estaba aprendiendo inglés Como que yo decía A ver Cuando se usa el any Es como si Aren Fuera 50% Negative 50% Negativo Y mi otro 50 Any Digo así lo razonaba yo ¿Verdad? Ya decía 50 más 50, pues da el 100% de negativo, ¿verdad? Fue así como yo lo pensaba en mi mente. Entonces, any es para negativos. Number four, there is a butter, there is a butter, there is some butter. Puede ser a o some, es que some es como algo. Hay algo de mantequilla, there is some butter. Hay algo de mantequilla. Puede ser, o there is a butter. ¿Se puede contar? Dos mantequillas, tres mantequillas. Sí, hay una mantequilla, dos mantequillas. Tráeme tres mantequillas. Aunque lo correcto sería que me dijera, tráeme tres paquetes de mantequillas, ¿no? Eso sería lo correcto, some, sí. Sí, entonces muchas veces utilizamos nuestro lenguaje incorrecto. Y correcto, lo correcto sería, por ejemplo, nosotros decimos, tráeme, por ejemplo, vean la tienda y tráeme tres leches. ¿Cuál sería lo correcto? Tres leches. Garrafas, conos. Ajá, eso sería lo correcto. Lo que se cuenta, entonces, es el empaque, más no el producto, en este caso. Numbers. Puede ser que nosotros también nos hayamos equivocado, ¿eh? Porque nuestro español, pues lo usamos, nos, le digo muchas veces, no lo usamos tampoco ni de forma correcta. Y decimos eso, llegamos a decir eso, tráeme tres leches. Ya entendemos nosotros, pero está mal dicho. Numbers. одного, six, six, there isn't? É 첫, any, caramel, acá, no hay nada de milk. E Completely. There are? Tienes? There are some? Som? Algunas, ajá, some. There are some bananas. XML blueberry & Popular Tabasco entonces tengo ahí la duda yo creo que también es porque si nosotros podemos decir a ver compra cinco panes pero cuál sería lo indicado lo más correcto piezas de pan pero por ejemplo si te queda un poquito de pan también se utiliza así en singular hay algo todavía hay algo there are some porque el some si es para plural y negativo miren I am nada más singular some plural y a veces también se puede usar en singular y any for negative ¿a dónde íbamos? en la casual there is an any there is an any how se lo iba haciendo number two luego está fácil pero luego es confuso de que te quedas y eso no es porque está en español number two fill the gaps with how much or how many what is how many? hay poco no how many es poco sí hay poco a ver no how much many mucho pero how many a ver habíamos visto ya esa frase para preguntas en otra ocasión ajá how many cuántos how much cuánto how much cuánto how many cuántos díganme cuál creen entonces que es conchable how much or how many how many les acabo de decir ¿verdad? how much cuánto how many cuántos si yo digo cuántos es que los puedes contar cuántos libros hay 100 number one tenemos ahí un ejemplo dice how many potatoes are there ¿qué te preguntan ahí? que si hay cuántas papas ¿cuántas papas hay? ajá number three how much or how many how much ajá how much butter is there ¿cuánta mantequilla hay? ya tú contestas que si hay poca o mucha ojo si te pregunto how many es porque me vas a decir numbers ¿verdad? los números y si te pregunto how much pues me dices en cantidad de que hay poca hay mucha o no hay nada dependiendo number five how many how many how much how much how much ¿cuántos pizza hay? sí sí porque más bien si te refieres por ejemplo a las rebanadas pues sería slice slice of pizza una rebanada de pizza ahí sí lo cuentas dame dos rebanadas ahí sí las cuentas how much how many perdón pero si preguntas si la pizza en general how much pizza is there y puedes poner hay poca o ya hay mucha todavía hay más o menos ok completelo los demás espero que vayan avanzados me voy a regresar este para para preguntarles de esos que anoté a ustedes voy a preguntar porque yo me voy a regresar Gracias. 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 ¡Aquí, donde vamos? en... ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¿Me podría permitir a este Christopher Rosales que se haya? ¡Ah! Justamente los iba este a necesitaba verlas ya mi grupo ya no va a participar en la actividad ¿Sí? Para que los se eliminen Gracias a ustedes ¡Adiós! 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 ¿Y qué? Honey, ¿es su Incredible o leve? ¡Buenas tardes! ¿Qué es Bados? ¡Buenas tardes! estatal ove ¡Huglas! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Sí, por ejemplo, miren, me detengo en la number two, te preguntan, por ejemplo, cuánta carne hay, además no te preguntan cuántas carnes hay, ¿verdad? Por ejemplo, visteces, no vas a ir a contarlos. Por ejemplo, ham, también te preguntaría a tu mamá, ¿cuánto jamón hay? No, pues mucho, casi no queda, compra más, entonces tampoco lo vas a ir tú a contar. Number eight. Ajá, entonces la ensalada también, dices, hay poca, hay mucha, no dices, hay dos ensaladas, tres, ¿cómo se va a contar? Uh, number ten. How many fish? How many fish? How many fish? How many fish? Okay. ¿Saben qué? A ver. Amia, how would you, how would you complete this sentence? How much fish is there or how many fish is there? What's the correct sentence for you? Ajá, it depends. Yeah, okay, thank you. Okay, porque fish, what is fish? Can you count, can you count it? Ah, okay. Can you count it? No. No, no puedes decir, hay dos peces, tres peces, o sea, sí lo puedes contar, sí lo puedes contar. Entonces, en esta, en esta oración, está en singular o plural? Singular. Singular. Entonces, ¿cuál utilizas para singular? Digo, para contable. How many fish is there? Okay, es que fish es singular y también es plural. ¿Por qué hay uno? Fish is for singular and for plural. ¿Cuál es de plural? Sí, o sea, no dices fishes, es fish. Fish es para singular y para plural. O sea, este, es un, es una excepción. Entonces, en lugar de que digas one table, two tables, para fish, one fish, two fish, three fish, Oh, this is fishes. Uh, yo diría que sería correcto porque ¿cómo many es este para control? Uh, the last one. Uh, slices of bread, are there, uh, and what's the meaning of slices? ¿Cómo piezas? y esas rebanadas serían rebanadas ajá, rebanadas de pan eso sería lo correcto, rebanadas de pan no, tres panes pues no, porque no lo estamos usando de forma correcta, muchas veces el español usamos así como queremos y no es correcto precisamente lo que decimos número tres, make questions ejemplo bien, van a ser preguntas los primero primero está una question y luego una answer la respuesta, vámonos a centrar a la respuesta primero, dice there is some fruit ¿qué dice? there is some fruit hay algo de fruta ¿cómo pregunto yo entonces ¿cuánta fruta hay? y ahí está el ejemplo ¿cuánta fruta por qué es desmenerada? sí, o sea, tampoco si tu mamá te dice ¿cuánta fruta hay? ¿mucha o poca? o le dices una fruta o dos, tres frutas hay tres frutas lo podrían decir lo podrían decir pero no es correcto hay dices mucho o poco, ¿no? por ejemplo ¿o no hay? ok, number one there are a lot of eggs ok subrayen a lot of a lot of a lot of a lot of means muchos o muchas sí, todo punto significa muchos o muchas a lot of entonces, ¿qué dice ahí? hay muchos huevos ajá ¿y cómo preguntaría entonces? entonces con how much o how many para empezar ¿ok? ¿how many eggs are there? correcto ¿cómo many eggs are there? ajá totalmente así ¿are there? ajá ¿correcto? entonces ¿how many si es comptable? ¿how much si no es comptable? que no se pueda contar ¿verdad? entonces ¿de how many cuántos el sustantivo tiene que ir en plural también, ¿no? en plural ¿cuántos no te voy a decir ¿cuántos huevos hay? o no tengo que cambiarlo también a plural ¿cuántos huevos hay? bien sigan ustedes hagan ustedes solitos las oraciones es como el clamato yo ese nunca lo había probado antes pero entonces pues yo veía la presentación me gustaba el splash y entonces ¿a ver qué se parece? pues antes se parecía ya no sé cómo cómo hice la presentación pero como que decía ay ese jugo se ve bien bueno pues entonces una vez fui a la tienda y que me compro un clamato yo me lo imaginaba así como el splash pues dulce ¿no? pero ay no me supo bien feo ¿pero qué se ve bien bueno? ¿para pagar tienda? sí ajá ¿para pagar un cóctel? ¿para pagar un cóctel? ¿para pagar un cóctel? ajá sí pero yo no sabía yo pensé que era una bebida así y por eso lo compré ya desde ahí no lo volía para consumir lo tiré para empezar a mí no me gustó ajá les echan sí les echan a la cerveza o las micheladas ¿cerveza? es cerveza cerveza las micheladas sí es cerveza o magui no sé qué cosas bueno complétenlo nunca comerías o pulpo no pero también no solo las cervezas que no se las terminan hágalo ya trabaja hacer la oración completa así como hicimos esta how many eggs are there sí si te tienes que fijar si es conchable how many o si es and conchable how much no es este chile chile sí como se llama ese chile pero que no pica chile morrón morrón ajá chile morrón o también le llaman pimienta ajá yo lo mismo no 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 ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Ya no voy a poder reclamar? Ponte a limpiar la mesa, ya que no trae ni tu material. No, pues tú ponte a limpiar la mesa, ya que estás estudiando más. No, pues tú ponte a limpiar la mesa, ya que no traes tu material. Termino de demorarse. Termino de demorarse. No, pues tú ponte a limpiar la mesa, ya que no traes tu material. No, pues tú ponte a limpiar la mesa, ya que no traes tu material. No, pues tú ponte a limpiar la mesa. No, pues tú ponte a limpiar la mesa, ya que no traes tu material. No, pues tú ponte a limpiar la mesa. Gracias. Gracias. ¿Para la siguiente plaza? Ok, te voy a pedir. ¿Te lo has pasado haciendo esto, verdad? ¿Te lo has pasado haciendo esto? O sea, ¿has invertido mucho tiempo haciendo? Ok. Ok. Recuerda que lo importante es que hagas tus trabajos de acá. Sí, te veía trabajando, pero tienes que hacerlo de aquí. O sea, esto está bien, pero trata de que no te quite tiempo. Con poquito tiempo, invierte poco tiempo en esto y mucho en todo lo demás que tienes que hacer. Ok, ¿el pasado? Manojo nada más el pasado. Estos no, porque los vas a confundir, maneja un tiempo. Nada más con regular verbs. Ok, podría ser que write a sentence for work, for work. Ajá, para que hagan más y utilicen cada uno. Es decir, para que hagan más. Ahora, ¿no? ¿Te lo han passado? Sería un tiempo. Un tiempo, pero no se puede hacer. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No. No, no. No, no. Gracias. Gracias. Um… Number two. Number two. Number two. Number two. How much tomato juice are there? How much tomato juice? How much? How much? How much? How many tomatoes? Bueno, puede ser así. Okay. Number three. correcto ahí sí es porque te están contestando que cuántos hay cuántos hay una correcto entonces por eso sería entonces te puedo decir cuántos paquetes entonces recuerden lo que les dije si utilizo how many entonces el el sustantivo va en plural tienen que cambiarlo plural how many cuántos no cuántos paquetes hay no es how many packets of pasta are there are there tiene que ser are there porque are es para plural a number four how many how many are there are there porque ya están dando respuesta y está mal estás diciendo cuántos tres chiles 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 morrones o cuántos tres pimientos no no tienen que fijarse bien en lo que está ahí contestado entonces how many red peppers are there number five number five number six how many beans are there y puedes y contestar a lot hay muchos beans number six how much pizza is there y dices el mismo verbo number seven porque es el ejemplo que les decía que la sal no la cuentas o sí entonces how pero no te está preguntando el salero que te está contestando a ver lean lo que dice hay poca sal hay poca sal hay poca sal a little a little salt hay poca sal entonces how much salt how much salt y luego how much salt is there is there hay yes exercise number four fill the gaps with ok me van diciendo el meaning a and an o una some algunos algunas algo any en realidad no lo traducimos este any pero para negativos va para los negativos is are están o son porque es el verbo cero estar están son much muchos o muchas cuántos cuántas cuánto cuánto pero pero más solito o qué será a ver qué es many ok fíjense much es mucho o mucha hay mucha ajá mucho o mucha muchos o muchas entonces much para un contable y many para contable ok entonces hay una conversación y van a llenar los espacios por ejemplo lista i'm hungry ajá hay algo de como de como galletas de esas que truenan o como tipo papitas bueno ustedes saben más chips pero creo que tiene que ver así que también bueno un tipo de comida no there no 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 there aren't any there aren't any but there is ham sandwich lo van a completar ya que ustedes mismos lo completan ya que terminen van con las con la última dice son puras una lista de puros nouns entonces por ejemplo number one oil obviamente necesito saber que es oil ok será conchado o acrachado hay un aceite de acrachado yo creo que no hay acrachado en todo caso contarias las botellas con los botes de aceite o galones dependiendo que hayas comprado para la de acrachado number three sugar les digo piensen mucho en la mamá hay azúcar hay poca no hay hay un azúcar hay tres azúcares no vas a decir eso verdad entonces en todo caso sería hay tres paquetes de azúcar todavía pero lo que estás ahí contando son los paquetes más no la azúcar bien sigan ustedes mientras checo aquí una de matemáticas gracias 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 Gracias. 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 Sí, si ya terminaste todo, incluyendo lo que se quedó de tarea la vez pasada, ya empieza con tu carta. Vamos a hacer esto, las cartas, no las voy a alcanzar este a revisar, porque prefiero estar con lo de matemáticas, voy a seguirle yo. Bueno, ahorita vamos a revisar eso, eh, que están este haciendo, porque mañana tienen el examen de ingresos. Este. Y déjenme comentarles acerca de la carta, ahorita que terminen con esto, empiezan de una vez a escribir su carta y en casa ya la hacen este. Este, tienen dos opciones, hacerlo de física del día de hoy aquí, o, eh, o hacerlo de tarea lo de física, o al revés, hacerlo lo de la carta ahorita. Pero de como quiera de tarea tendrían que hacer este. Este. No, la carta, pues la tienen que hacer formal, ¿no? O sea, este, que se vea bonita. La carta, la carta se las voy a tomar, van a fijar dos puntos. Se los voy a tomar como reforzamiento de español. Esto nomás le toma foto al contenido de la, de la carta. Mañana la van a entregar. Ah, ojo. Mañana es el día que entregan la carta. Es obligatorio que todos envíen una carta. Puede ser, me decían, y que se enviaban dos o así, como ustedes gusten. Obligatorio para, este, la clase de reforzamiento es que hagan una carta. Que la van a hacer, ah, puede ser aquí alguien del salón, o exterior, como gusten, el chiste es que hagan una carta. Esa carta, le van a tomar la foto, y la foto me la enviarían el próximo, ¿no? Pues más bien mañana mismo. Mañana mismo, mañana mismo, antes de cerrar su carta, como que me la muestran, este, nada más, sí, para que yo vea así rápidamente que hay contenido, y les pongo de una vez el punto para reforzamiento de español, que sería del próximo, este, lunes, ya les pondría el punto. Y, eh, pues la, la envían. Quienes no envíen carta, porque, por eso les dije que me la van a mostrar aquí. Entonces, quienes me digan como lo de las mandalas, bueno, me lo envían entonces en el modo, y tienen punto cinco, la mitad. A eso respecto a español. Ahora, si es una carta, pues esmérense para que se vea bonita, ¿no? Es ya del amor y la amistad, entonces, este, póngale algún color, o pensamientos bonitos, si no se les ocurre así como poner tanto contenido, pues ya ven que hay así muchos como, como pensamientos, o poemas, lo que ustedes quieran, este, reflexiones, de, eh, buscar y poner, y se van a esmerar de que su carta, pues se vea bonita. Entonces, le van a tomar una foto, también, para que me la envíen, en este caso, a artes. Esa foto la guardan, y me la enviarían la próxima semana, el lunes, la foto de, puede ser, por ejemplo, la foto del sobre, bueno, el sobre que utilicé, y la foto también de que si hice algún dibujito, o así, eso es lo que me interesaría, o sea, lo voy a tomar como actividad de arte. Entonces, va a ser dos puntos, dudas, mía. Porque se celebra el día del amor y la amistad, y esa es una actividad de toda la escuela, tienes que mandar una carta a alguien, tú eliges a quién. Puedes enviar varias cartas, también, pero yo lo que te voy a contar es de una carta. Ya les dije. Ya les dije, sí. ¿Dudas de algo que no había dicho? ¿Quedó claro? Bien. ¿Para cuándo me van a mostrar la carta? ¿Para mañana? Correcto. ¿Qué pasa si alguien no me la enseña mañana y no le viene? La mitad, punto cinco. Bueno, entonces, pues, así le hacemos. Si alguien, pues, no pudo venir, bueno, pues, punto cinco tendrá, ¿verdad? Si alguien no puede venir. ¿Tienes que hacer un triptico? ¿Ok, did you finish? Finish. Finí. ¿Ok, raise your hands si one's finished? Finish. Finish. Ok, you have two more minutes, or five more minutes to finish. Tienes que hacer un tríptico sobre sobre la secuencia que vimos que fue documentos legales y documentos administrativos de eso entonces hoy se llevan tarea, ¿verdad? Entonces así va a ser diario si no se aplican Hoy sí para que digan así con justa razón porque luego hay unos chismosos o chismosas que les llegan a decir a los papás es que me dejo un montón de... ¿sí o no? Díganme ustedes o desmientanme No, pero digo hay quienes hacen eso y ni es cierto, o están haciendo o están haciendo, lo peor, están haciendo otras cosas aquí me han llegado, es que está haciendo la tarea Señora, pero si yo casi me dejo tareas me han llegado a decir luego pues no sé qué harán Se hacen los que están haciendo según tareas se inventan tareas Notan de que a mí no me entregan nunca nada de lo que es un poquito que dejo ¡Gracias! 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 está buscando y 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 dame dos pastas sería anconchabos porque si vas a por ejemplo a un restaurante y piden dos pastas nosotros si les iba a decir dame entregame dos pastas pero lo correcto dos platillos de pasta eso sería lo correcto o compra dos paquetes de pasta ajá si dame tres 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 porque es que pero es que pero más bien lo que tres bolsas de si contarías la bolsita y va si sería conchabos pero si solito al conchabos ex conchabos conchabos no no pan tostado pan tostado serían anconchabos porque es como el pan anconchabos en todo caso contarías este dame una pieza de Entonces cuenta las piezas, Manuel y el Toast. Number two, carols. Chocolate. Un chocolate. Lo que contaría serían las barras. Bars of chocolate. Prones. Lemons. Cucumbers. Fish. Onions. Lettuce. Pears. Croissants. Croissants. Aunque ya aquí está en plural. Si se puede poner en plural, es que sí se puede contar. Cup of tea. Ajá. Sí, miren. Sí, por ejemplo. Aquí lo que les decía. El tea no lo podemos contar. Pero sí podemos contar la bath of tea o cup of tea. Ajá. La taza. Battle of milk. Contable. Contable. Can of Coke. Can of Coke. Contable. Ajá. Entonces, por ejemplo, la Coke sería uncontable. Pero si dices can. What is can? Can of? Can. Es el verbo poder. Ajá. Pero en este caso, can of Coke es la lata de la coca. Okay, now we're going to check this activity. empezamos recuerden las a partir de ahí empezamos ok hay un poco ok 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 no le pudiste no se te ocurrió tomarle foto voto voto oh my god ok i what i am white ok always ok shh déjame escuchar once again sorry ok read it once again tenia que estarlas haciendo eh les dije isidro esa fátima ya espérame déjame escuchar ahorita que te nomen no 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 ok los demás por favor síganlo para síganle porque son varias entonces nos vamos a tardar mucho más entonces vayan así donde voy con sus compañeros para que rapidito me digan no sé cuál dijiste ok 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 Carla i never say my name ok mayra miren si no la tienen entonces ya sigo con la siguiente para no seguir esperando esper yes or no oscila completa carla remove this ok sofia no melanie no me me ok ok no no yes no no right no 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 ¿Se conocía? I Never I have never sent email Alex ¿Entonces cómo estará tu salud? Raramente comes hace ratito dijiste raramente como y ahorita raramente hago ejercicio My clothes Ok Exercise number two Seguimos revisando Es pura homework Leo Number two Leo es todo completo Number two Robert I'm number two Robert Luis 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 clone Luis 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 porque dice que va solamente dos o tres veces no raramente corrigero next clips right right usually always si dice que nunca nunca sale del colegio entonces pues siempre no come ahí en la cafetería number am I ready whenever 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 she can she never misses misas signs number five si es excelente entonces va always ok exercise number three number three Yareli number three no porque la number one and two la hicimos aquí en clase entonces number three otra vez Yareli porque hay dijiste hay no como sería number three ajá we don't often we don't often see her we don't often acuérdense va antes del del verbo I am never ah ok va antes del verbo si es el verbo to be se acuerdan si es cualquier otro verbo va después pero como en este caso es una hay una auxiliar iría después de la auxiliar we don't often nada más le corrigen si tiene mal four Fátima ah perdón Fátima ah sí perdón Carla sí 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 también nr 5 ajá nr 6 nr o nr 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 m nr 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 les expliqué, les expliqué al revés de como la vez pasada las que me dijeron hasta la number five, bueno estaban correctas ¿verdad? por ejemplo Sam usually arrives on time, o sea va antes del verbo pero cuando se vuelve to be va después, por ejemplo en la number one I am never late no se dice I never am late, no I'm never late, si es el verbo to be, en el number six tenemos un verbo to be, yes or no tenemos verbo to be, yes or no ok entonces always iría después ¿verdad? porque decíamos que es bien importante el verbo to be que va primero, entonces our class isn't always clean isn't always por si lo tienen más nada le corrigen isn't always number seven ¿dónde iba? Fer number seven la número uno si es bien ah no, ¿cómo quedaría ¿cómo quedaría muchachos? no ok ahí corríjale do you always porque es una en este caso vemos que primero tenemos una auxilia yes or no sí porque es pregunta entonces este do you always va después de la auxilia do you always y luego lo demás go to the cinema on Fridays corríjale do you always bueno 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 go to the oh nos avisa el maestro que la gente ya no van a jugar pero tienen permitido salir para ver más bien ya no van a jugar el partido pero tienen permitido salir a ver la final si lo autorizo dependiendo verdad mañana que no les falte nada de lo que les pedí entonces este es el mismo día pero ya más tarde ok number 8 Carla ajá sometimes do you sometimes okay number 9 number 9 ¿cómo quedaría? ajá ajá I always miss it number 10 Melanie I am never I am never no está contraído nada más I am never y todo lo demás Judith by subway ok do you have any questions? no 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 bien hacemos votación este para que ¿qué quieren hacer? física o la carta o la carta la carta harían scratch o sea un borrador ¿no? para que en casa ya la hagan así bonita entonces física 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 a ver a ver shh hacemos esto ¿bónde? hagan shh hagan física o hagan la carta sí pero pónganse a trabajar a ver los que van a hacer la carta este yo les sugeriría que rápido una carta uno no escribe así demasiado entonces ya que la tengas te pueden hacerlo de física para que te lleves menos tarea porque si no lo debes va toda la tarea yo no le hice pero quería yo no le hice pero sí me voy a jugar me voy a jugar la carta ¿no? 3 3 3 3 4 4 6 6 6 8 6 6 6 7 Gracias. 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 ¿Ya nadie más tiene lo de español? recuerden que mañana se vence la actividad son dos puntos si estoy desocupada sí hoy te lo reviso a ti tú tuviste mucho tiempo de vacaciones así que tráemelo es que es que verdad es que puras excusas ¿qué pasó? específico sí 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 mira Brandon lo que has entregado fíjate fíjate todo lo que has entregado mira cuántas cosas entregas pues ahí están bien le va a pasar lo mismo que la vez pasada mira son desde hace meses tú mejor que yo sabría no has entregado nada de matemáticas nada no sé cómo ya están cerradas pues ve que puedes mandar ve que puedes mandar acuérdate que se desactivan en dos días muchachos ¿cuándo les dije que voy a publicar los puntos que llevan de las trabajas entregados? ¿cuándo les dije que voy a publicar? mañana ajá ¿les dije que esta semana? no se preocupe no voy a poder me tardo mucho en estar revisando entonces este va a ser la siguiente semana yo creo sí los voy a publicar así de cada materia para que para que sus papás no pues no sé exactamente porque de matemáticas por ejemplo esta semana ya nos vamos a atrasar con una actividad lo que teníamos que ver hoy no lo alcanzamos a ver porque se han atrasado en las demás que no hacían de tareas y por eso entonces hasta mañana vamos a ver lo de hoy quiere decir que lo de lo de mañana lo vamos a ver hasta el lunes entonces si esta semana ibas a hacer ocho puntos por decir algo pues haría siete puntos entonces cuéntenle ustedes mínimo cinco puntos de matemáticas cada semana comenzamos desde el déjenme decirles desde cuándo se empezó a contar el segundo trimestre desde el ocho de noviembre ¿cuántos meses? tres 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 meses tres meses tres meses tres meses tres meses tres meses ahora estos meses pues quítale las dos semanas de vacaciones dos meses y medio llevas entregándome diario entre semana una mínimo una tarea de matemáticas dos meses dos meses dos meses ah dos meses tres meses díctor tres Gracias. 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 Sí, pero nada más de 37. Sí, 37 nada más. Síganle con lo de su carta. Y apúrense para hacer lo de artes. Gracias. 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 el día de hoy es otra actividad o sea de marco, te lo voy a valer de artes pero para la siguiente semana de lunes ya la habrías entregado entonces por eso le tienes que tomar foto antes de entregarla para que te quedes con la foto y me la voy a a ver si mañana mismo pruebo la actividad para que de una vez la puedan solucionar pero sería de lunes y entonces el lunes no habría ya nada más de de arte gracias gracias hasta la próxima 37 no, pero yo también sí, ya también gracias por eso le pongo el libro bueno Gracias. 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 ¿Alguien más? Matemáticas, que me entrenen. bien, si ustedes no me lo entregan entonces yo digo quién ok, Sebastián no, entréganmelo así ahorita yo voy checando así con mi libro gracias gracias ¿terminaste Isidro? gracias 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 ¿Eh? No, síganle trabajando ustedes con lo de la carta, todavía quedan unos minutos más. No, 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 no. No, no, no. La actividad que está ahí señalada, que es el renacimiento, me ponen la carta. Yo después pongo ahí, ya ven que puedo yo cambiar las instrucciones, luego la cambio. Hoy yo creo que, a ver si me acuerdo en cambiarla, a ver si tengo tiempo. Y si no, como quieran, si no me acuerdo, pongan su carta en artes. Ah, pues no le hace que no le haga. Recuerden que la pueden poner mañana, ¿verdad? O otro día, el chiste es que le tomen la foto y que no se les pasen los dos días. Y esa actividad del renacimiento, no la hagan. Esta la hacemos el próximo lunes. Otra cosa. Hoy teníamos reforzamiento de matemáticas. Ya no lo alcanzamos a hacer, entonces no se preocupen, no me suban actividad de reforzamiento de matemáticas. Ese la voy a cambiar la fecha para que después me la hagan. Entonces, les estoy quitando dos tareas, dos actividades que nos faltaban. Sí, agradezco. Gracias, Teresa. Gracias, Teresa. Bueno, pues espero las demás veces, cuando vuelva, este, a, a dejar. Tarea, que ahora sí la hagan. Y depende de eso, si ustedes van a tener, digamos, más libertades de hacer ciertas cosas. O si quieren así trabajar más como soldadito y que les esté dejando mucha tarea, depende de ustedes. Bueno. Sí, ya guarden. Ya están planificando. Ya están planificando. Vamos a planificar, espero que no sean al niño. No, no. Ya está planificando. Gracias.